Vos sos mi turrito, como me siento completa Que vos sos mi rochito Nene, juguemos a la parejita Vos sos todo lo que yo necesito Ando como loca por tu carita Yo no soy tu amita Me estoy portando mal, quiero que me cative Vos sos mi remoro, ni encuentro tantos pibes Desde que te di, no quiero que me lleve Cuando me la besa, no sabes cómo llueve